Digamos que pierdes un poco de condición por ganar un poco de fuerza Neta no paro de altademas, aquí estoy exportando videos, ya los edite, fue vlog y uno de Demi Records Mientras que aquí, para empezar buenos días, ¿cómo están? Yo bien, también, gracias Estoy haciendo unos anuncios para Google, ven que luego pues como que a los lados les salen anuncios y así Es justo lo que estoy haciendo Entonces, está pesado de esto, neta muero de sueño, no puedo con mi cansancio Pero tengo que acabar todo, tengo muchísimas cosas que hacer Pero platicando con María siempre dice que tengo cosas que hacer Pero son cosas como que nunca acabo, o sea, siempre tengo algo que hacer Nunca es un día que diga, ay, qué rico, yo no tengo nada en lo absoluto que hacer Eso no existe en mi vida Digo, está padre, la verdad, no me quejo, me gusta Pero a veces sería padre Adivinen quién tiene miedo, levante la mano, Candy Son como dos cohetes, ya le empezó a dar miedo Pues ahora está como echado en la cama Pues es el momento de aprovechar para acostarte en ella Ay, qué rica almohada, Candy Les juro, un día de estos, voy a quitarle el pelo Y voy a hacer una almohada con su pelo Sería lo máximo Entonces, estoy muriendo lentamente Voy a otro CrossFit por Alonso Y, pues es que mi programación normal de CrossFit La que yo, o sea, la competencia No es tanto como de condición Se ve una parte como de condición Pero está un poco más enfocada a la fuerza Entonces, digamos que pierdes un poco de condición Por ganar un poco de fuerza Entonces, como que, o sea, ahí hay un juego medio raro Pero ahorita fue así, neta, pura condición Porque los pesos fueron muy ligeros Pero así, neta, estuvo muy muy cansado Estoy muriéndome De hecho, ni tengo hambre O sea, me siento así como todo Ya me quiero dormir Pero voy a cenar porque, neta, estuvo muy intenso Fue como hora y media sin parar Entonces, la verdad es que si no ceno Me va a dar algo Si no ceno, qué tal que me desmayo Entonces, mejor voy a cenar Una rica chuleta Y un arroz que anda por ahí Que no se me lo dejaron Y después a dormir El tallanos, ya me voy a dormir Una mañana Sigo en todas las redes sociales Mientras yo me desmayo en mi cama Bye Bueno, no es un desmayer Espérame Si me parto la moda Pero ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!